Hoy vengo con un tutorial el cual les podrá ayudar a armar equipos para sus torneos de Seal of Arena y espero que también para la Liga de Combates, ¡go! ¡Hola entrenadores! Soy Sonoroman, soy youtuber de confianza de Pokémon GO y en esta ocasión vengo con un video especial que es una guía la cual les podrá ayudar a orientarse sobre cómo armar equipos que sean competitivos, que tengan ventajas, que no sean muy vulnerables en los torneos de la arena de Seal of the League Arena porque como ustedes saben, bueno, estamos ahora ya en la segunda parte de la segunda temporada posterior a los regionales, vienen los continentales, vienen otras copas temáticas que mes con mes van a estar cambiando y en esta ocasión en mayo del 2020 tenemos una copa bastante particular y nueva, diferente con un meta que realmente trae a la mesa, poques nuevos que no hayan visto anteriormente y me gustaría utilizar realmente esta copa, esta temática para explicarles cómo armar equipos competitivos para PVP y para eso obviamente utilizaremos la herramienta por excelencia que es Peavey Poke, desventaja es que está en inglés, pero estoy seguro que con este video les va a ayudar a tener toda la experiencia sobre cómo sacarle el máximo provecho a esta herramienta pero bueno, primero vamos a poner el contexto sobre la mesa para que ustedes tengan el conocimiento de qué estamos hablando y cómo vamos a llegar a ese resultado como ustedes sabrán, estamos en la copa del bosque, donde están permitidos los Pokémon de tipo juego, agua, planta, bicho eléctrico de la generación 2 a 5 deben de pertenecer a estos tipos y están prohibidos los Pokémon oscuros, así como Tropius, Genesect y Raikou el día de ayer de hecho estuvimos hablando de esta copa y presentamos a los mejores 25 Pokémon en este caso, bueno, aquí están los de tipo fuego también hablamos de los de tipo agua como Swampert, Mantine, Lanturn, Carrefour o Kindra y también hablamos posteriormente de los mejores 5 Pokémon de tipo planta entre ellos Ferrotor, Megánimo, Cradily y bueno, también tenemos a los tipo bicho que está Galvantula, Heracross, Scolipid, Grosalus, Cavalier y finalmente los Pokémon de tipo eléctrico como Ampharos o Galvantula pero bueno, en esta infografía que estamos viendo de Gommunity nos agrupan a todos estos Pokémon en los 6, bueno 5 grupitos que son de fuego, agua, planta, bicho eléctrico y un Wild Card o digamos un Comodín que podemos llevar entonces en teoría ustedes tienen estos 6 lugares porque pueden llevar un equipo de 6 a los Tornos de Sil y bueno, tienes que llevar en teoría uno de cada uno por así decirlo para que te cubras bastante bien y es a partir de aquí que gracias a este por ejemplo referencia nosotros podemos armar nuestro equipo para ello yo les voy a mostrar como vamos a hacer esta distribución del equipo de 6 por ejemplo, vamos a llevar a Castform que sería de tipo fuego, a Maintain de agua Megánimo de planta, Scolipid de bicho Lanthurn de eléctrico y de Wild Card a el buen Lanthurn o de Comodín una vez que yo ya defino esto lo que vamos a hacer a continuación es irnos a Peavey Poke y a través de esta herramienta online vamos a hacer lo siguiente entramos a Peavey Poke ustedes pueden ahí tener simulaciones de combate ver el ranking, entrenar crear un equipo que realmente nos vamos a enfocar ahorita más adelante espero yo hacerles un video si ustedes gustan a mayor detalle para que sepan cómo funciona esta herramienta de inicio a fin aquí ahorita nosotros bueno, ya podemos seleccionar prácticamente cualquier opción entramos a la de Team Builder o crear un equipo y en esta opción bueno, también podemos seleccionar cuál copa es la que queremos probar cómo el equipo en este caso seleccionamos que sea la Forest Cup o la Copa del Bosque y vamos a empezar a agregar del lado izquierdo a nuestros seis Pokémon por ejemplo, el primero es el Castform pero vamos a seleccionar que sea el Sunny o el de tipo Fuego y vamos a irlo agregando a nuestra lista el siguiente Pokémon que tenemos nosotros por aquí es Mantine pero el mío le voy a cambiar el ataque de Bubble Beam por Ice Beam porque es como lo llevo en esta ocasión para ganarle al Mirror y también tenemos por acá nosotros al siguiente Pokémon que es Meganium tal cual lo agregamos ahí también se pueden poner si son sombra o oscuro o siniestro como le llamen ustedes luego tenemos también Scudipid y enseguida después también de Scudipid nosotros tenemos si no me equivoco esa Ampharos y finalmente si ustedes recuerdan tenemos también al buen Lantern este equipo es el primero que utilicé y se los pongo como un ejemplo para que vayan viendo cómo lo fui mejorando cada vez más y ya que tengo todos estos por aquí seleccionados damos clic en el botón de Rate Team o valorar y lo primero que nos va a poner es un Meta Scorecard en donde nos va a poner a los 20 mejores Pokémon para esta copa y va a decirnos en las columnas vienen nuestros 6 Pokés si ganan o pierden contra las filas que son los mejores 20 por ejemplo Castform pierde contra Mantine o gana contra Mantine o contra Ampharos como le va Mantine o contra Lantern entonces ustedes esos circulitos azules quiere decir que Mantine le gana a ese Poké pero también les pone contra cuáles pierde o por ejemplo Ampharos le puede ganar a cualquiera de los que tenga en azul como por ejemplo en este caso Ampharos gana casi por nada si se fijan ustedes en esta simulación este match no siempre van a ganar hay veces que pueden ganar si tienen beneficio de energía o si vienen ya con algo de daño sus oponentes etc aquí habría que ver ya muy bien esas simulaciones puntualmente pero esta referencia nos ayuda bastante para nosotros también ver cuáles son nuestras amenazas o nuestras debilidades más grandes por ejemplo Stunfisk como ustedes pueden ver aquí le gana a 5 de mis 6 Pokémon prácticamente Meganium es el único que se puede defender de Stunfisk o al que puede digamos hacerle frente también tenemos a Crosswell como una amenaza Quagsire un poquito por ahí al Bántula entonces la idea aquí es buscar que en un futuro podamos ir haciendo cambios el cual me permita esas nuevas adiciones abrirme espacio en mis equipos para que digamos pueda tener tal vez que un Poké en vez de que le gane a 5 nada más le gane a 4 etc lo importante aquí es el Treat Score o el apuntaje de amenaza que tengo de 598 puntos de amenaza y ustedes dirán bueno esos 598 son buenos son malos no importa ahorita vamos a ver cómo va a cambiar eso porque también Peavey Pok nos da alternativas de Pokémon que podemos utilizar en este caso estamos viendo que aquí está Whiskash Whiskash le gana a 6 de las amenazas principales que tengo igual Gastrodon también tiene esa misma función por ejemplo Quagsire Tangrowth Primplop Relican Shiftry hay varias cosas otro que también veremos en su momento es Ferrothorn que está bien posicionado y luego tenemos las historias o estas gráficas donde nos muestra qué tantas victorias o porcentaje de victorias pérdidas y empates tienen cada uno de estos Pokémon y luego tenemos bueno una tablita de tipos donde me dice que mi equipo este que estamos probando es débil principalmente a Volador Psíquico y Roca entonces conforme ustedes van viendo y dándose cuenta de que ese equipo que traemos por ejemplo ahorita resiste 12 de los 18 tipos que existen en Pokémon podemos nosotros hacer cambios por ejemplo el primer cambio que vamos a hacer aquí es una yo puedo eliminar por ejemplo a Meganium o en este caso puedo sustituirlo sin necesidad de eliminarlo doy click y en la parte superior vamos a poner por ejemplo a Ferrothorn que es una muy buena opción y está muy bien rankeado en el top 5 si no me equivoco y vamos a cambiar ahora a Lantern por el buen Whiskash prácticamente con este cambio vamos a ver cómo se actualiza esta tabla para que ustedes tengan una referencia y recuerden tenemos por ahí el trick score de 598 ahí estamos tomando a Whiskash como les decía como una sugerencia y abajo también venía si no me equivoco Ferrothorn en el número 18 así que una vez que ya estamos haciendo esta modificación ahora sí vamos a volverla a dar click en evaluar y vamos a ver ahora cómo realmente en la lista del meta realmente nuestros pokés pueden tener un 50% de victorias 50% de derrotas eso nos da un equipo bastante bien equilibrado y nos permite poder actuar mejor en combate obviamente dependerá también mucho de la estrategia ningún equipo es invencible ningún equipo va a ganar el 100% de los combates pero al menos ustedes de esta manera se pueden dar una idea del panorama general al que se pueden enfrentar en un torneo y de esta manera también bueno ahora vemos que Stunfisk ya no solamente le ganaba a Mantine ahora le puede ganar Whiskash le puede ganar Ferrothorn y el scorecard bajó a 562 puntos de amenaza eso es muy bueno yo les recomiendo que los puntos de amenaza los dejen inferiores al 600 y bueno ahora vemos aquí en las alternativas que hay otras sugerencias ya haciendo cambios puedes ir viendo más sugerencias y más sugerencias pero bueno una por ejemplo es Tortwick que no creo que nadie lo vaya a llevar pero bueno ahí está y ahora sí podemos ver también como en este caso con este cambio era solamente somos débiles a los Pokémon de tipo Roca antes era Psíquico si no me equivoco y Volador y aquí nos da un poquito de las referencias en cuanto a las tablas y lo que vimos anteriormente ahora estos 562 puntos de combate se pueden mejorar bueno vamos a verlo si en este caso hiciéramos caso a las sugerencias y a Castbron lo pusiéramos por Blaziken con Roca Afilada que sería con un MT Elite y cambiáramos a Ferrothorn por el buen Tangraut la evolución de Tangela bueno nos iría también bastante bien si se fijan por aquí hacemos la evaluación y aquí está el cambio total inclusive es un muy buen equipo también se los puedo recomendar y está saliendo a partir del principal que nosotros utilizamos y si van a ver aquí ustedes la amenaza ahora es de 556 cada vez es menor digo no hay un equipo que nos va a decir una amenaza de cero eso no va a existir nunca pero estar dentro del 500 50 600 creo que es bastante decente y ustedes se pueden dar una idea de cuántas victorias cuántas derrotas lo importante es que diga arriba de 50% al menos si se fijan todos estos que están aquí viendo en el ejemplo están arriba del 50 pero bueno ahora en las debilidades regresan similares a las del primer equipo como les digo ningún equipo es invencible todos tienen sus ventajas todos tienen sus desventajas y prácticamente dependemos mucho de la estrategia que vayamos a querer jugar en el momento por ejemplo ahora si cambiamos a nuestro Tangraut y ponemos otra vez a Ferrothorn y solamente dejamos por ahí a Blaziken bueno que tanto puede o no puede cambiar y aquí lo podemos ir viendo y bueno vemos que ahora es una amenaza de 544 entonces de esta manera ustedes con esta herramienta de PvP pueden comenzar a jugar bastante bien y darse una idea de qué alternativas qué opciones y qué amenazas tienen en un equipo competitivo para PvP yo espero que esta guía o esta orientación de cómo se utiliza la herramienta de PvP les sea de ayuda y ustedes pueden tener como referencia bueno qué pueden hacer o qué no pueden hacer para que un equipo sea realmente competitivo la verdad la gran mayoría de las personas que están en los ranks más altos en la arena de SEAL están utilizando este tipo de herramientas o este tipo de estrategias obviamente no siempre funciona que lleves a un Pokémon de cada tipo por ejemplo la Copa Travesía o la Copa Voyager tenía características diferentes lo que sucedería en un caso en donde no esté basado en la Copa por un torneo perdón en un torneo con tipos si fuera algo un poquito más abierto como la Copa Voyager o la Copa Rosa bueno lo que tienes que buscar es que el Poké que lleves por ejemplo si tú llevas a un Swampert bueno tú tienes que saber que es débil a un Pokémon de tipo planta y debes de llevar algo que te cuide contra los Pokémon de tipo planta por ejemplo un Pokémon de tipo volador o un Pokémon de tipo juego etcétera ¿no? de esa manera ustedes pueden ir armando con esta herramienta la mejor estrategia para generar un equipo dentro de lo que cabe lo más competitivo posible y espero en verdad que sea de gran ayuda para todos ustedes este tema en cómo armar equipos que funcionen y le puedan sacar el máximo provecho a Peavey Poke obviamente está en inglés tal vez es una pequeña desventaja para todos los latinos e hispanos pero si ustedes dominan el inglés o al menos tienen la referencia de los ataques como se llaman en inglés y en español estoy seguro que le podrán sacar el provecho porque los nombres de los Pokémon y todo lo demás es lo mismo así que entrenadores si este video les ayudó yo les agradecería bastante que lo compartan con sus amigos me dejen un like y un comentario y nos estaremos viendo en otro video de Pokémon GO hasta la próxima y suerte en sus capturas ¡Gracias!